Para mí la bicicleta es mi vida y mi pasión. Llevo la pasión desde que estaba por ahí de 8 años. Estoy en la categoría de élite, mi segundo año en él. Dedicaba al 100% al ciclomontañismo y a mi estudio. He sido campeona nacional en juvenil. El año pasado fui campeona de la Copa Colombia en la categoría de élite. He sido subcampeona panamericana. Para mí estar en el equipo GW Chimano es un logro grande porque es de los equipos más organizados de Colombia. Estar en él nos ha ayudado mucho a crecer como peruanas y como deportistas. Para nosotros tener en nuestras manos y en nuestras pernas una bicicleta como la GW garantiza un poco más de rendimiento en carrera. Hemos evolucionado mucho ya que tenemos el material de la gama más alta en Chimano. Es una gran satisfacción montarnos en una bicicleta con asesores tan buenos y tan competitivos.